Música Como están amigos, es un gusto, un placer poder estar a través de este medio comunicándonos con ustedes y poder compartir algunos de los pensamientos que hemos venido desarrollando a lo largo de los años y que tienen que ver con el buen gobierno, con la buena política, con hacer bien las cosas de manera que nuestro país pueda enrumbarse hacia la prosperidad. En esta ocasión estoy con nuestro amigo Manuel Cuyampe, él es un militante del movimiento Perú Nuevo, que está bajo el liderazgo, la presidencia del señor Claudio Sola, quien está como precandidato, candidato único por ahora, de lo que es el movimiento Perú Nuevo. Estamos muy emocionados, muy expectantes, y voy a estar dialogando con él acerca de los avances, de las cosas que estamos haciendo y cómo se va desarrollando rumbo al 2021. Estamos plenamente convencidos de que lo que nosotros tenemos como ideario va a permitir que día a día nos vayamos posesionando y vayamos logrando entrar en los corazones de la comunidad peruana para que podamos todos nosotros ser gobierno y llevar a cabo lo que nosotros creemos va a traer prosperidad a la nación. ¿Cómo estás Manuel? Qué gusto saludarte. Bien, Pastor, qué gusto estar en este momento, en esta tarde, después de un día ajetiado, de trabajo, coordinando, ya alistando las maletas, como se dice, para salir a la batalla, porque se acerca la campaña y necesitamos tomar energía, necesitamos tomar fuerza, y ahí estamos. Cuéntame un poco, Manuel, ¿qué es la cosa que se está haciendo en Perú Nuevo? ¿Qué es la cosa que estamos avanzando en relación a la preparación de los cuadros, en relación al avance político en general y a lo que nuestro candidato está llevando a cabo? Bueno, preparando los cuadros. Los líderes están ya entrando, como se dice, en onda. Muy bien. En las regiones, los líderes están a la espera, nada más de que suene silbato, y todos a salir a la batalla. Excelente. Y mientras tanto, ellos están estudiando lo que es el liberalismo clásico, porque lo que nosotros queremos es traer los cambios verdaderos que el país necesita. Así es. Es decir, que no sea un gobierno improvisado, sino que vayamos con propuestas claras, definidas. Inclusive, ya hay un plan que tiene que ver con las cinco reformas. Hablamos un poquito de eso. Claro que sí. Desde hace ocho años venimos trabajando con esta visión, que es el liberalismo clásico. Y las cinco reformas, casualmente, son porque tenemos esas cinco propuestas para transformar el país. Y tienen que ser juntas y paralelas. Hay muchos que quieren hacerlo, pues, a medias, pero no funciona. Tenemos que dar un golpe al estatismo, un golpe al sistema, y decirle, tú no sirves, Entonces, ahora entra un nuevo sistema. Y ese sistema tiene que entrar completo, con todo. Entonces, para eso, nosotros planteamos esta herramienta, que es muy buena, las cinco reformas, gracias a nuestro profesor, que lo tenemos siempre presente, y de él nos alimentamos, el profesor Alberto Manzueti, que hoy en estos días se está mudando ya a Guatemala. Ha dejado un muy buen camino allá en Bolivia, y hoy ya se está yendo a Guatemala, y ya nosotros quisiéramos tenerlo con nosotros, pero Dios sabe lo que hace las cosas, así que estamos aquí nosotros. Pienso que en algún momento va a estar con nosotros, compartiendo, compartiendo. Ya quisiéramos eso. De todas maneras, hay diferentes medios para poderlo escuchar, estamos con bastante material de él, gracias a la tecnología, claro que sí. A grandes rasgos, el tiempo es corto en televisión, en medios televisados, dimos, así a grandes rasgos, las cinco reformas, así que éste está planteando. Mira, número uno, queremos cambiar la política. Esa es la reforma número uno. Una reforma política. Reducir el Estado a sus funciones únicas y propias de justicia, seguridad y obras públicas. Un gobierno limitado, limitado en poderes, limitado en funciones, y limitado en recursos. ¿Por qué? Porque este Estado que nosotros hoy tenemos es un Estado gigante. como lo dice nuestro líder, es un Estado elefante, que abarca todo. Él es el todo juguero. Y eso no solamente es de últimos años, como muchos dicen, que desde hace 30 años, con Fujimori se estableció, no, 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 eso viene desde antes. Fujimori, por supuesto, que también es malo, es, digamos, es la derecha mala, que nosotros nos oponemos a eso. Antes la izquierda y hoy la derecha mala y siempre dicen que es el capitalismo el que está gobernando cuando no es así. Que la derecha es el que está gobernando cuando no es así. O sea, todo eso nos han mentido, nos han engañado por años. Y esto viene más de 100 años atrás y nosotros estamos en contra de eso. Eso es lo que nosotros queremos cambiar. Quiero explicar que lo que tenemos hoy no es un liberalismo clásico, no es un mercado libre, lo que tenemos hoy es un mercantilismo, ¿no? Y intereses de determinados grupos que hacen negocio con el Estado y se benefician ellos, pero esto no llega al pueblo porque la gente no está libre para hacer su propio comercio, para desarrollarse. Y como decía nuestro líder también, Claudio Sol, él decía que queremos convertir este Estado elefante en un Estado gacela, un Estado efectivo, que logre sus propósitos, que realmente permita que la gente, el común de la gente pueda desarrollarse, pueda progresar por sí misma sin los obstáculos que el Estado está poniendo continuamente. Cuando hablamos del diplomado, de la preparación de nuestros cuadros, ¿qué avances tenemos? ¿Cómo ves el resultado en los alumnos, en la gente que se va preparando? Mira, hay mucho interés en las personas de querer hacer los cambios en el país. Y gracias a ellos que se han comprometido a unirse al proyecto, al proyecto la gran devolución y a traer los cambios que el país necesita. Pero esos cambios se tienen que ir con preparación de la mano, porque no podemos, ¿qué hacemos? llegando al poder, tomando el poder, si no sabemos qué hacer. Entonces tenemos que estudiar. Y para eso la gente se está preparando, están estudiando. gracias a todos los alumnos que se asisten a este salón, están también sobre las redes, siguiéndonos, estudiando al profesor Manzueti, hay un buen equipo para transformar este país. Es muy importante que la gente pueda entender que hemos crecido, nos hemos desarrollado bajo un sistema socialista, un sistema mercantilista, la gente tiene su chip bien puestos en sus mentes y se resisten a entender que no es el único sistema, este sistema keynesiano debe ser erradicado de la mentalidad popular, de manera que podamos entender que hay otro sistema, un sistema de libre mercado donde la gente pueda progresar, pueda desarrollarse sin tantas trabas, sin tantas regulaciones que el Estado suele poner. Es muy importante eso. Cuando hablamos, por ejemplo, del avance de nuestro candidato, por ejemplo, está anunciando que a partir del 3 de septiembre él va a lanzarse en una cruzada muy ardua y sé que su equipo también lo va a acompañar. Háblanos un poquito de la gente que está alrededor, que está acompañando en toda esta actividad a nuestro candidato Claudio Sola. Mira, gracias a nuestro secretario de organización Samuel Bernardo que está liderando un buen equipo, tanto con los coordinadores regionales, los coordinadores de Lima, los coordinadores de Macro Norte, Macro Sur, el Centro, los coordinadores provinciales, todos ellos están ahí unidos en el mismo hilo, podemos decir, en la misma idea. Casualmente, recordarles que este 30 hay una reunión de coordinación de los líderes de Lima, de Lima Metropolitana, los 43 distritos de Lima Metropolitana bajo el liderazgo del coordinador regional que es Víctor Cruz, nos está invitando para poder hacer, reforzar este equipo acá en Lima Metropolitana y así vamos caminando en todo el Perú. ¡Qué bueno! También veo que hay una bastante, hay una participación a través de las redes de Perú Nuevo, a través de WhatsApp, veo que hay una interacción no solamente a nivel de Lima, sino a nivel de todo el país, el entusiasmo, la gente que se va sumando, es increíble ver cómo la gente va respondiendo a este proyecto político que es diferente a todos los proyectos hasta aquí presentados, ¿no? Hoy estuvimos conversando con un grupo que nos invitó, nos llamó para que podamos nosotros tener un encuentro con ellos y la verdad que uno se da cuenta que es más de lo mismo, ¿no? Que no es algo diferente ni es algo que traiga prosperidad a la nación, sino que tiene que ver con un Estado más grande, con cosas más impuestos, en fin, creemos que es muy importante que la gente pueda entender los conceptos porque un país donde la gente no recibe prosperidad no tiene la posibilidad de desarrollarse de entrar a la formalización debido a las diferentes trabas y los diferentes obstáculos que el gobierno y el Estado presenta, es muy importante que podamos entender que si es posible prosperar, progresar, si es que aplicamos principios que tienen que ver con la buena economía, con el libre mercado, con destrabar la economía en el país y permitir que el empresariado, la parte privada se pueda desarrollar sin estos obstáculos que suelen haber debido a esta forma burocrática, este gobierno tan grande, tan elefante que a lo largo de los años ha estado existiendo. ¿Cómo ves en ese sentido la respuesta de las comunidades, de las gentes, de las personas en relación a este mensaje como por ejemplo el dar, el que el subsuelo sea los dueños los que viven en el suelo de ese lugar? ¿Qué piensas acerca de eso? Lo que pasa es que la gente está cansada, el pueblo está cansado. Como ya te decía, hace más de 100 años venimos manteniendo a esta clase política que por años ellos se han metido y el grupo que antes conversábamos casualmente es más de lo mismo. Entonces, ahí nos damos cuenta que todos los partidos que hoy existen están con ese principio, con esa misma idea de tomar el poder ¿para qué? Para servirse del pueblo, vivir del pueblo y el pueblo creo que hoy ha despertado, han abierto los ojos y gracias a las comunidades, gracias a las regiones, gracias al pueblo que se está levantando, se está dando cuenta, entonces podemos ver hoy en día en la opinión pública cuando tú lanzas una encuesta por ejemplo, estamos viendo de que más del 40% de la población está diciendo que no quieren a esta clase política, no quieren a estos tipos de políticos que tenemos hoy en día en nuestro medio, quieren personas diferentes, quieren caras, rostros nuevos, eso es lo que la gente está buscando y eso es lo que nosotros hemos tomado hoy la decisión, que somos gente del pueblo, la gente de abajo, si nosotros no tomamos las riendas de este tema, entonces no habrá nadie quien lo pueda hacer, nosotros el pueblo tenemos que liderar, el pueblo tenemos que levantarnos y devolver la soberanía al pueblo, la soberanía que estos políticos nos han quitado y lo han tenido por años, años de años nos han esclavizado, hemos venido trabajando para ellos, pero hoy eso se acabó, es tiempo de que le digamos no a este sistema corrupto y corruptor esclavizador del pueblo. Me da gusto Manuel escucharte porque tú eres esa nueva clase política que el país está esperando, esos políticos que están emergiendo y que están de alguna manera representando la voz del pueblo, que está reclamando por algo nuevo, algo fresco, algo efectivo, que este gobierno, este sistema ha demostrado llegar a un caos, llegar a su fin y que pues debe ser renovada, renovada por algo que funcione, no por cualquier cosa como dice nuestro presidente, nuestro presidente Claudio Sola y nuestro mentor Alberto Manzueti, ellos están muy claros en el hecho de que pues todo este sistema colapsado no da para más y creemos que a través de la vía democrática que es en la que nosotros vamos a participar para hacer gobierno, creemos que las cosas van a cambiar, estamos muy convencidos de que este mensaje está calando en la comunidad, en la sociedad porque lo que nosotros planteamos son cosas razonables, tienen que ver con el sentido común y estamos hablando de un capitalismo para todos, no un capitalismo en realidad que solamente esté centrada en un determinado grupo de poder o un grupo determinado de interés económico, sino que para todos, sin privilegios para nadie, eso es muy importante resaltarlo porque es esto lo que va a ayudar a que nuestro país prospere, yo como pastor en las escrituras a nosotros nos enseña muy claramente que Dios nos da el poder para hacer las riquezas, no puede haber distribución de riquezas donde no se haga primero las riquezas y Dios nos da el poder, nos da la sabiduría, la habilidad, la capacidad, la destreza, la ingeniosidad para producir esas riquezas, pero necesitamos pues destrabar la economía, dejar de quitar esas regulaciones, aquellas cosas que impiden que la gente prospere, esos aranceles, esas prohibiciones al libre mercado que impiden que la gente prospere y que solamente beneficie a un determinado sector, creemos que es muy importante, creemos que la coyuntura, todo lo que está pasando está realmente abriéndonos camino para lo que hemos aprendido, nosotros no estamos inventando nada, estamos simplemente reconociendo aquellas cosas que hacen que la riqueza pueda ser producida, porque la riqueza se produce, esto es muy importante que así se entienda, yo me siento feliz de poder estar unido a todo este proyecto, caminando juntos, desarrollando un camino hacia ese objetivo que nos hemos trazado y estamos viendo, estamos viendo la respuesta de la gente y queremos invitar a la gente a que pueda sumarse a este proyecto político que pueda preguntar por nosotros, llamarnos, Perú Nuevo es un movimiento que está creciendo, está desarrollándose, se está fortaleciendo y tenemos muy claras las ideas, las propuestas que estamos planteando y creemos que el camino se está abriendo para nosotros, ¿qué piensas acerca de eso? Claro que sí, el pueblo clama por cambios verdaderos, cambios de fondo, el pueblo grita que se cierre el Congreso, otros dicen que se vayan todos, yo también digo lo mismo, que se cierre el Congreso que se vayan todos, porque toda esta clase política ya está podrido, ya caducó, pero yo les digo, cerramos todo, que se vayan todos, pero ¿a quién le ponemos? ¿Quién sube? ¿Dónde están los suplentes? ¿Quiénes son? Así es. Entonces en eso tenemos que preocuparnos nosotros y nosotros, los buenos, tenemos que prepararnos para tomar el poder, para tomar las riendas, porque ellos salen y ¿quién entra? Así es. Y para eso nos estamos preparando. Entonces a toda esa gente que clama por los cambios, de igual manera los invito, preparémonos, vamos a estudiar qué es lo que al país le ha hecho tanto daño y cuál sería la solución. Nosotros tenemos esta alternativa, conocemos el liberalismo clásico y queremos compartir con todo el pueblo. Es algo que a los países del mundo los hicieron prósperos, los hicieron crecer, ellos aplicaron en su oportunidad y eso es lo que queremos traer al país. Los invitamos, únanse a este proyecto y vamos para adelante. Esta esfera de la política es tan importante, nosotros sabemos lo que está pasando en Venezuela, en Bolivia, lo que está a punto de suceder en Argentina y sabemos que ese sistema socialista, mercantilista, no funciona. Al contrario, daña a las naciones, trae pobreza, trae escasez, destruye familias, el área de política del gobierno es muy importante en una nación y no podemos dejarlo en manos de impíos, de gente con intereses creados, sino más bien en gente que pueda llevar a cabo un buen desarrollo. En la escritura está claramente, dice que cuando un justo gobierna, cuando un hombre con integridad, con moralidad, bien entendido en la materia, gobierna, pues el pueblo se alegra, el pueblo celebra y si es todo lo contrario, pues la gente sufre y es por eso que salgamos al frente, que batallemos, lidiemos, Dios está con nosotros, la verdad nos asiste, creemos que esto es realmente lo que nuestro país necesita y por eso estamos en esta batalla. Así que gracias Manuel, gracias por este tiempo tan especial y queremos invitarlos a que nos puedan seguir, vamos a estar compartiendo de vez en cuando este tipo de temas que nos van a ayudar a ilustrarnos, a poder abrir nuestras mentes para poder crecer en un mejor entendimiento de lo que es un verdadero gobierno, de lo que trae prosperidad a una nación y pues queremos invitarlos a seguirnos. Tus palabras de despedida Manuel. Claro que sí Pastor, si nosotros no aprovechamos esta oportunidad, mañana puede ser tarde. Yo creo que este es el tiempo, este es el momento justo y preciso que Dios ha puesto para que el país, el país entero pueda salir de lo que estamos. Mañana puede ser tarde. Amigos, están todos invitados, vamos juntos a cambiar nuestra nación. Súmense a esta propuesta, que Dios los bendiga y nos vemos en otra ocasión.